Mi nombre es José Martínez Tortajada y voy a explicar las tipologías de producción y distribución de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de la energía solar térmica y cuál es su aplicación en la edificación. En la actualidad la energía solar está siendo aprovechada para distintos fines. Fundamentalmente fines energéticos y a través de dos vías que se basan en principios físicos diferentes. Por un lado está la vía fotovoltaica. Esta vía es la que de alguna forma permite aprovechar la energía solar y transformarla en energía eléctrica mediante las llamadas células solares o células fotovoltaicas. Existe también, por otro lado, la vía térmica, que es en la que nos vamos a centrar. Y estos sistemas son los que transforman la energía solar pasándola a energía calorífica. Habitualmente se suele dividir a estos sistemas de aprovechamiento de energía solar en dos grandes grupos. Un primer grupo sería la utilización de la energía solar a media y baja temperatura y el otro gran sistema en la vía térmica sería la utilización de la energía solar a alta temperatura. Los que realmente ofrecen más posibilidades, por lo menos en edificación, aplicadas en instalaciones de tipo doméstico, son sobre todo los sistemas de aprovechamiento a baja y media temperatura, concretamente para la producción de agua caliente sanitaria, para calefacción, climatización, incluso calentamiento de piscinas u otros usos. En edificación, la aplicación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar a baja y media temperatura consiste en la gran cantidad de los casos aplicados en implantar instalaciones centralizadas en edificios para la producción y distribución del agua caliente mediante empleo de lo que son los colectores solares planos que trabajan a esta media o baja temperatura. Vamos a ver una clasificación de las distintas tipologías de estos sistemas, básicamente que se basan en el aprovechamiento de la energía solar para producir agua caliente y, como digo, las tres tipologías fundamentales son, en primer lugar, la de circulación natural simple, que sería la más elemental, otra tipología sería la tipología de circulación natural pero con intercambiador y habría una tercera tipología, que sería realmente la interesante, la que se aplica en edificación, que es la circulación forzada con intercambiador. Y dentro de esta tipología hay dos subsistemas, digamos, que es posible aplicar, la acumulación centralizada o bien la acumulación individual. Veremos los dos casos. Estudiamos, en primer lugar, el sistema de circulación natural simple, el cual está basado en el efecto de transmisión de calor por convección o efecto termosifón. Este sistema realmente nos emplea prácticamente en la actualidad. Sería un sistema natural, superecológico y que, bueno, sería tal vez, o tendría dificultades de aplicación por el siguiente motivo. La condición sería, para que actuara el efecto convectivo o termosifón, que hubiera una diferencia de altura entre 60 centímetros y 3 o 4 metros entre la parte más baja del acumulador y la parte superior del captador solar, lo cual implica que el acumulador debe estar por arriba del captador, lo cual constructivamente es difícil, es complicado en edificación, porque los colectores están en la parte más alta de la azotea y eso implicaría que el acumulador debería estar por arriba, en un casetón o en una estructura construida por arriba de los captadores, lo cual es incómodo y poco útil. También, al ser una circulación por termosifón natural, tendría que tener los diámetros de las tuberías de un mayor calibre para minimizar las pérdidas de carga y que no hubiera apenas rozamiento. Y, lógicamente, al tratarse de un sistema abierto, podríamos denominarlo pseudo-circuito abierto, pues realmente el agua que circula por el circuito de colectores es el agua de consumo que entra en el acumulador y circula a su vez por el circuito de colectores, con lo cual siempre hay un riesgo de que se produzca una contaminación o que aparezca la legionelosis. En definitiva, los condicionantes fundamentales son que, en este caso, en esta tipología, el acumulador debe estar más elevado que los colectores, un gran inconveniente, tiene poco rendimiento la tipología, los diámetros de las tuberías han de ser mayores y hay un cierto riesgo de aparición de legionelosis. Por ese motivo, pues es un sistema que no se aplica fundamentalmente en la actualidad. La segunda tipología ya es un poquito más empleada, sería un esquema de circulación natural con intercambiador, con lo cual vemos que el intercambiador constituye en sí mismo un circuito cerrado en sí mismo, luego el circuito primario se constituye como circuito cerrado, con lo cual tiene todos los elementos que antes no aparecían en la otra tipología, de entrada para el relleno del circuito, el vaso de expansión neumático, la válvula de seguridad y una resistencia a apoyo, en ese caso, para conseguir que siempre hay asegurada una cantidad de agua caliente para el consumo. En este caso, como es una circulación natural, sigue manteniéndose la condición de que el depósito debe estar por arriba del acumulador con una distancia comprendida entre 60 y 3 o 4 metros para que se produzca este efecto de convección o termosifón, lo cual sigue siendo un inconveniente. Pero ha aparecido el riesgo de legionelosis y las dimensiones de las tuberías, pues simplemente han de ser mayores en el primario para que funcione de forma natural, con lo cual los condicionantes simplemente son que el acumulador debe ser más elevado que los colectores y que el diámetro de las tuberías del circuito primario deben ser mayores, pero ya aparecen los otros dos condicionantes. De aquí pasaríamos a analizar la tercera tipología, que sería la de mayor aplicación hoy en día en todas las instalaciones, que sería un esquema de circulación forzada con intercambiador. Aquí realmente, pues ya la circulación forzada implica que aparece una bomba de circulación en el circuito primario que obliga al agua a circular desde los colectores hasta el intercambiador para aprovechar la energía y ceder el calor al agua de la acumulación y, por lo tanto, es un circuito convencional, un circuito cerrado convencional como cualquier otro de calefacción. En definitiva, en esta tipología están basados los sistemas centralizados actuales y, por lo tanto, los condicionantes son que, en este caso, el acumulador puede estar al mismo nivel que los colectores, lo cual constructivamente es una ventaja, porque en toda la azotea pueden quedar al mismo nivel tanto colectores como acumulador. Hay un mayor rendimiento, lógicamente, del sistema, porque ya no actúa de forma natural, sino forzada, con equipos tecnológicamente avanzados, las bombas de circulación y los automatismos correspondientes, y los diámetros de las tuberías pueden ser menores, con lo cual es el sistema de aplicación. Así pues, en definitiva, vemos que la acumulación es el elemento fundamental en las tipologías de aprovechamiento de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria. Los acumuladores son, normalmente, grandes depósitos, de mayor o menor tamaño, pero de chapa a cero, con aislamiento, que puede incorporar o no intercambiador, ya que puede ser un intercambiador incluido en el propio acumulador, de serpentín o de doble cuerpo, o podría ser un intercambiador externo, como un intercambiador de placas. El consumo se estima, más o menos, del orden de 50-75 litros por persona y día, y en tiempo nublado, pues la reserva de agua caliente debe oscilar entre un día y medio y dos días, aproximadamente. En cualquier caso, un acumulador mediano, pues puede alcanzar los 200 litros, lo que equivale a una carga puntual de más de 2.000 kilogramos. He dicho 200 litros, 2.000 litros, con lo cual, como digo, la sobrecarga puntual implica que puede sobrepasar los 2.000 kilogramos. Esto hay que tenerlo en cuenta a nivel estructural. Pero, en cualquier caso, si nos centramos ya en las tipologías de acumulación de los sistemas centralizados, vemos que hay una acumulación centralizada, que es la que nosotros podemos analizar con más detalle, en este caso, que sería la instalación que estamos viendo. En este esquema vemos que hay un acumulador de gran volumen para dar servicio a todo el edificio, al mismo nivel que el sistema de colectores, que constituye el circuito primario, y a partir de la acumulación, que sería de una sobrecarga importante, partiría el circuito secundario de distribución para dar entrada en cada vivienda, a cada usuario, del agua caliente, a través de un contador, que mediría el consumo de energía, el consumo de agua caliente, y aquí se produciría un incremento de la temperatura, si hiciera falta, mediante un apoyo externo, que serían, o podrían ser, calderas mixtas, para elevar la temperatura del agua, o bien a la de uso sanitario, o bien a la de calefacción. Los dos usos están consignados, de alguna forma, tanto el uso de agua sanitaria, como el de calefacción. Por lo tanto, a partir de la instalación centralizada, que normalmente se colocaría en la azotea, tendríamos una distribución individualizada, de cada vivienda, con calderas mixtas, de apoyo, para la producción de agua caliente sanitaria, y si se desea de calefacción. En el otro, la otra tipología, que es individual, lo que se consigue, son acumuladores individuales, en cada vivienda. Ha desaparecido el acumulador central, que daba servicio a todo el edificio, con lo cual no hay sobrecarga, pero ahora es un gran circuito primario, de distribución, que lo que hace es, procurar agua caliente, en cada vivienda, con un pequeño acumulador, del orden de 200 litros, 150-200 litros, pero manteniendo, a partir de aquí, la energía de apoyo, con una caldera mixta, convencional, para la producción de agua caliente sanitaria, y de calefacción, en cada vivienda. Con lo cual, tenemos estas dos tipologías. Aquí, al ser individualizado, ha individualizado el consumo, con pequeños acumuladores, pues cada usuario dispone a su conveniencia del uso que requiera, y no se tiene que imponer un acumulador central con el mantenimiento que eso implica, y con algunos inconvenientes que pueden aparecer en ese sentido. Así pues, a partir de estas dos tipologías, la de acumulación centralizada, o la individual, pues bueno, podemos establecer que siempre será necesario, lógicamente, incorporar un sistema de apoyo, que garantice el suministro de agua caliente, a la mínima temperatura de uso sanitario, cuando el aporte solar, no sea suficiente. Esto en instalaciones de energía solar, es fundamental. A partir de aquí, pues bueno, las conclusiones, serían que cualquier buena instalación que se pretenda, pues depende en primer lugar del diseño realizado, en función de las necesidades estudiadas, de las características de los equipos y materiales, y como se coloquen en función de su tipología elegida, los condicionantes relativos al entorno, tanto urbanísticos como de situación, del correcto montaje y del mantenimiento, que sea lo más sencillo posible, porque son instalaciones con un cierto grado de complejidad, y cuanto más fáciles sean de mantener y de usar, mejor. El técnico, de cualquier manera, debe conocer todos los aspectos técnicos de la instalación, debe definir los elementos que la integran, y sus condicionantes, y supervisar la ejecución, y corregir posibles desviaciones. Un buen diseño, en definitiva, implica elegir la tipología conveniente y adecuada al tipo de edificio, en función de su uso, lógicamente, y características urbanísticas, constructivas y ambientales. Por ello, bueno, además de ser obligatorio hoy en día, con el documento del código técnico, y bajo la perspectiva de la sostenibilidad y ahorro energético, tan importante, en estos momentos de ámbito de ahorro energético, es necesario considerar la energía solar para la producción de agua caliente sanitaria como una energía alternativa, limpia y de ahorro de otras posibles que son más costosas. Como muestra, y con esto terminaremos, la piscina de la Alameda en Valencia, está con colectores solares para el calentamiento del agua, en un edificio de viviendas de Jativa, como botón de muestra vale también, como aparecen en la azotea estos colectores para producción de agua caliente, un colegio en el Vedad de Torrente, de Valencia, también para la producción de agua caliente sanitaria, y la piscina del Sidi Saler, un hotel en Valencia muy conocido, que también para el agua caliente y para la piscina, vemos los colectores en la azotea, de las instalaciones anejas cuáles son. Y nada, eso es todo, y con esto terminamos nuestra exposición. Gracias. 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 Gracias.